Para abrir un coco necesitaremos un sacacorchos, este lo introduciremos por los ojitos del coco. Al principio necesitaremos hacer bastante fuerza, ya que la pláscara es muy dura. La intención es hacer un agujero para que salga el agua. Yo para ello también me ayudo de un palito chino. ¡Gracias! Una vez con el agujero ya hecho, lo verteremos en el vaso. Para que no nos vaya a golpes, podemos hacer otro agujerillo y así irá más fluido. ¡Gracias! ¡Gracias! Para abrirlo utilizaremos un martillo. Con este daremos unos golpes secos por la mitad. Pronto veréis cómo se rompe. Lo abrimos y ¡tachán! Repetimos los golpes con el martillo y lo partimos en trozos más pequeños. Así será más fácil separar su carne. Muchas partes ya estarán sueltas, pero el resto los podemos ayudar de un cuchillo. Para acabar de limpiar el coco utilizaremos un pelador o un cuchillo. Tener en cuenta que tendremos que hacer bastante fuerza. ¡Gracias! 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 Rumba, rumba, rumba